La Fontera de Melilla La Fontera de Melilla Volan las aves lejos de este bosque en llamas Buscando pan para sus almas Allí donde tras la maraña derramas La luz de vida a las crías lejos de sus mamas Escucha el batir de sus alas Suenan a horizontes nuevos, manos manchadas Yo, como el destino de las balas Volar sin mirar atrás hasta morir exiliadas Si, las veo huir y ya sé a dónde van Riegan sus picos en los canales de Amsterdam Yo, surcando cielos parisinos Maldiciendo un destino nómada por el azul cián Abriga el pelaje de los anhelos El trueque en el mercado dulce de pomelo Eh, la tierra prometida es terciopelo Una mano extranjera arropando un caramelo Dejando estrellas sobre el cielo gris Manchar manos en Ceuta, lavarse en París Siguiendo las estrellas rumbo al norte Como las aves sin identidad, sin pasaporte Sin equipaje y sin mochila, sin mapa Si nadie te espera al final el viaje no se acaba Pensaba volver cuando el infierno terminara Pero la nieve se fundió y las huellas ya no estaban Tras esa línea que llaman frontera Donde se venden sueños a precio de seda Donde se cambia dignidad por oro Y tener a alguien a quien obedecer es casi un tesoro Los veo volando, pienso dónde irán Si cualquier nido puede ser su hogar Se alejan de un presente oscuro Sin planes de futuro y sin un duro que cambiar por la Se trata de recoger maleza e inventarse un nido Los que llegan preguntan por qué se han ido El ave blanca quiere huir y el ave negra africana suspira por anidar Aquí, halconero de manos vacías Halconero de antebrazo huérfano sin jerarquía Mandan las imas en la tripa Y los lunes al sol cuando el girasol ya no da pipas Escucha su PR crudo Pollo en los mudos, recesión y embudo Si no hay lombrices que jaula me ampara Si no hay lombrices me parto la cara Lo sabe el que pasa hambre El que sueña cumbres viviendo en el alambre El que mira con recelo el enjambre Porque el futuro no es miel, es limón y sangre Se está quemando el bosque volver a empezar Cruzando la alambrada una oportunidad Un trabajo precario que cambiar por plata y plata Que cambiar por algo que se parezca a un hogar Con medio cuerpo en la basura Con buitres decidiendo sobre un cuerpo de mujer madura Y llueven lágrimas y nada crece por aquí Prueban suerte, cogen aire sobre el cielo de Berlín Que no hay metáforas que calmen el hambre Lo sabe el pobre, el que vende pa' comer Y la que alquila el cuerpo El que busca fortuna lejos del nido Y el que forra el aire de cartón pa' defenderse del invierno Desde el salón el humo se ve tan lejano Pero el incendio llegó donde llegó el dinero Crees que estás lejos del fuego, qué mala suerte Las llamas no se olvidan de nadie y vienen a verte Verde verde